hoy vamos a hacer tres códigos épicos usando arduino un led y un botón con darle me gusta suscribirse y darle a la campanita para que puedan ver todos sus videos de esta playlist y muchas cosas nuevas que van a venir en el futuro pero dicen hey espera eso no es mucho no puedo hacer nada con eso hay un montón de cosas que se pueden aprender y hoy veremos algunos conceptos desde los más sencillos hasta los más fundamentales hasta cosas un poquito más complejas realmente son necesitamos el arduino el cable y un botón porque el led ya viene incluido dentro de nuestro arduino uno necesitamos armar el super mega circuito complejo nivel omega que básicamente un simple y mundano botón si ven ahorita tengo fixing y ahorita buscar un botón voy a ponerlo por acá me queda apagando por más que intento ahí está hay diferentes formas de armarlo yo voy a hacerlo de manera un poquito más descarada y que me ha gustado obviamente que es poner una patita negativo ya procesión compulsiva lo pone en negro y una patita a lo poner al 9 todos los códigos que veramos hoy como anteriores veces están en nuestro repositorio en github es github.com plecárselo ven net proyectos streaming este gran mega diagrama pero espérenme decir necesita una resistencia venta un pull up no sé si están haciendo ahorita y están quejando no porque no ponemos un pull up para empezar que un pull up un pull up es una resistencia que sería más o menos así verá lo voy a armar rápidamente para que lo puedan ver normalmente se llama así el circuito se pone una resistencia se pone a 5 volt resistencia y ante el botón están a un dato esto es si el botón está levantado leemos el valor resistencia siempre los expresiones leemos el valor del otro lado pero ven en una resistencia y yo quiero ser codo quiero sólo un led un arduino y un botón lo cual vamos a eliminar la resistencia y en el nivel de código arduino vamos a modificar para que esto sea sea aún funcional y corrector aquí tengo mi confiable arduino ide donde vamos a escribir los códigos sino el primer código que vamos a hacer encender y apagar el led en base al botón yo sé este es más simple pero vale la pena probar y también empezar por aquí la misión es uno presiona el botón se asciende el led suelto el botón se apaga el led no necesitamos crear dos contenedores a variables esta parada les van a ser una paleta y una para el botón pero cual int led y como vamos a leer el es gratis que el número 13 en arduino uno si usamos otros arruinos puede ser que el led vengan diferentes pines botón y en este caso como lo he puesto en el 9 voy a eliminar los comentarios y voy a hacer setup el led hay que ponerlo como salida con ping mode en el led no outputs y peor andando más de la cabeza y el botón obviamente que ponerla como entrada dice este código es bien simple así pero lo que vamos a ver más adelante para hacer un punto más complejos y seguro lo querrán ver para ver que tan complejos son aquí seríamos lo normal que haríamos siempre ponemos output input pero como mencioné en ese momento vamos a algo especial hoy no pusimos una resistencia y queremos evitar que haya ruido por lo cual vamos a usar una tercera forma de usar ping mode existe uno que se llama ping mode input pull up se escribe esta manera input guión bajo pull up significa que por defecto va el arruino a poner 5 voltios y hasta que reciba tierra a ser activado ni es que tenemos un poquito a rever la lógica encendido es 0 y apagado es 5 voltios hagamos el sistema más simple y mundano que es en este caso el primero que si el led voy a leer digitalmente de quien del botón si igual igual a uno no aquí no sería uno porque estamos con lógica invertida será igual igual a cero se va a activar cuando esté en cero y se va a activar cuando esté en uno cuando el botón sea cero vamos a encenderle y cuando el botón sea uno lo vamos a pagar comentarles como siempre que usen control t para tabular o ordenar el código entonces hace que se vea más bonito el código y a veces ayuda a encontrar errores posibles que tengamos no aquí tenemos ya el mega código súper complicado ahora siempre herramientas es como que sea uno uno puerto escoge el puerto le doy subir me pedí que lo guarde luego guardar ya para que ustedes lo puedan descargar he cometido un gran y fatal error ronda mi error otra fiesta me falta un punto y coma pero también toco el botón en el led azul lo suelto se apaga este es lo más simple que se puede hacer con un botón compliquemos la vida hagamos lo siguiente hagamos que sea un switch descendido y apagado queremos cuando presionamos el botón se encienda y la siguiente vez que lo presionamos se apague eso no va a servir para poder encender o apagar diferentes sistemas que tengamos nuestros y siempre con un botón sino el código sería igual lo voy a guardar siempre para no perder lo que hemos hecho el iniciación y lo de pull up va a ser igual sólo el código interno va a ser diferente necesito algo para saber en qué estado que está nuestra máquina en este caso el led si está activado o desactivado por lo cual voy a crear una nueva variable de booleana y no poner estado del led y al final es falsa en día que en la fin al principio él está apagado no está encendido si se presiona el botón no voy a pagar ni sin darle lo voy a negar o cambiar el estado de esta nueva variable que ha creado que ese estado le voy a leer el botón y recuerden aquí estamos invertida lógica porque igual igual a cero porque estamos queriendo ser codos verdad no cuando ponemos el botón lo que vamos a hacer es cambiar el estado del de establecino vamos a negarlo para negarlo usamos el operador administración sino estado le va a ser al negado de establecino cada que ponemos el botón el estado de led va a ser negado también ahora al final lo que vamos a hacer es vamos a entender o apagar el led en base al estado de led si estado led está activado vamos a encender el led si el estado led está apagado vamos a apagarlo sino si establece está activo vamos a ponerle en uno si es mentira esto vamos a apagar el led que sería cero este código no va a funcionar de manera correcta pero ya más solventar ese pequeño problema subo el código bueno funcionó puede escribir algo mal como se llama la barrio estar estado ese está dado voy a escribir súper pero súper pateado pero esto va a fallar porque una cosa que hemos hablado un momento me pone grande pero me acordamos después presiona el botón y se apaga y se enciende pero es random verdad es como si fallara qué pasa aquí porque me falla el código esto es algo que después pasar muy seguido ustedes el arduino es muy rápido por lo cual es posible que él detecte múltiples presiones de puches de botón en un mismo milisegundo en otros esos no puede dar pequeños problemas pero en este caso se les enciende apaga de manera errática no queremos eso en nuestros proyectos queremos cuando se presiona se enciende cuando se apague como podemos mejorar esto hay diferentes formas de atacar este problema una forma que muchos compañeros harán es poner un delay el delay es muy buena opción y sería básicamente así delay 500 y no lo que podemos hacer es poner un delay y esto es una manera muy sencilla de solventar este problema pero también tiene sus cosas malas el problema es si el delay es muy pequeño capaz hay ruido y podemos tener el problema de nuevo pero si es muy grande el delay se puede sentir el botón mal pero como se siente un botón mal que usted le presiona y no reacciona de manera correcta es como cuando presionan una tarde bien vía y sienten y siente sucia gente anticuada y no queremos eso ahora queremos que el botón se sienta sexy y sabroso y el botón casi mira a hacer interés con tocar vamos a dejar de cambiarle hasta que se levante el dedo ya que se presiona el botón hasta que se levante a seguir remueva el dedo del botón vamos a permitir que se presiona de nuevo como es esto dentro del if donde ya detectamos que el botón fue presionado vamos a poner ciente código wille o mientras esto sea verdad mientras el botón está planado lo vamos a dar aquí castigado mira que el chamaco tiene que quitar el dedo del botón para poder hacer algo vamos a repetir porque este es algo bien interesante que pueden hacer para montando otras cosas que hacen ustedes presiona el botón y hasta que levantó el dedo sigo con mi código ya que el poder el botón plenado toda la vida y no vas no hacen el ruido o puede tocarlo bien rápido y siempre se activar de manera correcta si no es un guay mientras las cosas que queremos comprobar esté aún se mantenga no somos de código con esto evitaremos que se presione un montón de veces y también podremos presionar un montón de tiempo que no falle de manera errática verdad presiona el botón se apaga pero no el botón de nuevo se enciende mantengo el botón presionado no cambia nada hasta que los sueltos se apaga esto es algo muy genial para poder optimizar mejor los botones verdad cuando presionamos como ven este un código un poquito más intermedio porque tiene una cuanta cosa extraña tenemos variables tenemos booleanos y tenemos un sistema para evitar rebote verdad creo que realmente molesto cuanto mando cosas de electrónica tenemos el código intermedio vamos con el tercer código que vamos a hacer ahora que puede ser complejo un contador un timer que le esté encendido digamos donde 5 segundos pero si presiona el botón se apague uy está difícil porque podemos hacer un timer con delay verdad vamos a poner que espera una cantidad de tiempo pero delay si se dan cuenta de tiene el arduino por lo cual sería algo molesto que haga esto esto puede servir como sistema de emergencias uno tiene un motor que se mueve pero si algo falla presionamos el botón y se apaga al instante y sin tanto tiempo pero también lleva un contó un contenido de tiempo lleva eso no lleva un control de tiempo cuántos milisegundos o cuánto tiempo tiene que pasar para que deje de hacer lo que iba a hacer supongamos que tenemos una máquina que tiene que dar a 10 segundos pero si algo llega a fallar no podemos pausarla y no es necesario jalar el cable de voltaje para poder hacer esto esto confiero que un código un poquito difícil todos caímos ahorita cuál es la idea sino para calcular porque esto puede ser un poquito confuso yo toco el botón el led debe estar encendido o el motor o lo que queramos durante una cantidad de tiempo determinada 5 segundos 8 segundos 20 segundos pero es posible que yo pueda cancelar eso por llegó otra ocasión yo digo ay no no yo no quiero lo pauso o lo canceló dependen otros estados tenemos siempre lo mismo tendríamos tendríamos a leer teníamos el botón pondríamos el input pull up necesitamos una cantidad de tiempo preocupa poner flow o flotante y poner tiempo espera y tiempo espera digamos podemos 5 segundos que sean 5000 y no el led va a estar encendido 5 segundos el precio presiona el botón se va a apagar ya no así contando voy a borrar todo el código de luz porque no vamos a necesitar y siempre vamos a necesitar esta doble edad bueno hoy les hablaré de algo que tal vez alguno de ustedes no conozcan por lo cual considero que es un poquito código difícil pero el arduino lleva un conteo no pone grande por esto para estar más cerca íntimo con ustedes el arduino lleva un conteo interno de cuánto tiempo lleva encendido cuántos milisegundos lleva trabajando vamos a esta función para ver cuántos milisegundos para llevar cálculo interno de cuánto falta para que termine la función si en dado caso se presiona el botón lo que vamos a hacer es cancelar este este conteo no ahorita borre todo cuando se presiona el botón tenemos que activar esto ahora si digital reader de botón es igual igual a cero recuerde que cero porque estamos haciendo tacaños y codo y no podemos resistencia verdad que tenemos que hacer tenemos que activar el estado estado igual a true ya que empiece a contar porque voy a hacer voy a usar esto porque me interesa no empezar a contar de nuevo si ya esté contando no quiero contar de nuevo tengo que cancelarlo y no vamos a encender que estamos contando y vamos a empezar a contar necesitamos una variable para eso llevemos tiempo inicio y no tiempo inicio cuando presionamos el botón tenemos que guardarlo por lo cual vamos a ver tiempo inicio igual a milis mira que vamos a guardar en milisegundos el tiempo de inicio y si se presiona el botón se presiona y el estado está apagado si el estado está apagado y se presiona el botón que empiece a contar que está bien pero si no ahora si se presiona el botón y y el estado ya está contando tiene que ya está si el botón se presiona y el estado estamos contando que vamos a cancelar a contado ya no vamos a contar estas producirlo responde ahorita porque este parte del tema ahora milis te calcula cuánto tiempo lleva el arruino encendido esto te deja como vamos a ahorita llevar un conteo asíncrono ni es que no tenemos que parar el arruino cuando usamos delay paramos el arruino y no podemos hacer nada más no vemos botones no vemos wifi no vemos nadie eso ocasiona muchos problemas sino de morita para encender led para activar el conteo y para cancelar el conteo ahorita empecemos a ver el sistema como vamos a esto es para aparecen de conteo ahora hay que contar pero si no tiene sentido y nos contemos cómo vamos a contar sólo vamos a contar en qué momento cuando yo aquí falta algo justo no tenemos problemas hay que encender led de sentido queremos encender led con lo cual aquí arriba cuando activamos esto vamos a tenerle también digital led 1 ni a que vamos a encenderlo cuando empiece a contar y lo vamos a pagar si es que se cancela abruptamente o por fuerza o pasó algo tenemos que cancelarlo abruptamente también porque lo poner cero pero si no se cancela con fuerza ni a que lo activamos y estamos felices y todos somos happy felices tenemos que empezar a contar hasta que sea el momento y lo que hablemos por el tiempo hasta que para pagarle el led pero sólo vamos a hacer esto siempre y cuando el estado del led ni a que esté activado si el sistema está activado o empezará con a ver si ya tengo que apagarlo como lo voy a pagar voy a para los solos y solo si ya pasó el tiempo como sería esto es otro isbra este 7 dice correcto ni aquí ya pasó el tiempo lo que voy a hacer es yo apagar mi estado y apagar el led no como sería esta decisión muy está feita pero tenemos el tiempo inicial tiempo inicial tenemos tiempo inicial sería más más quien más el tiempo de espera si el tiempo inicial más tiempo de espera es mayor ni a que ya pasó el tiempo necesario ahora si el tiempo inicial más tiempo de espera es mayor que los milis si el tiempo inicial más el tiempo de espera es mayor del tiempo actual que apagarle si está bien como ven este código es un poquito más complejo y sólo se gustando un led un botón y un arduino y un cable usador y una computadora y un streaming internet pero no es el punto vamos a subir este código digamos si no falla bueno escribir algo mal a tiempo inicio le puse el nombre el movimiento es muy pero muy poquito poner un poquito un valor más grande 10.000 y aquí el botón el problema que tenemos aquí es que pasa lo mismo que hicimos las pasadas ahora que se presiona muy rápido lo ponemos lo mismo que hicimos en el en el código anterior para confirmar que chamaco no esté ahí castigado toda la vida ahora y hasta que quitemos el el dedo se active el conteo creo que es menor acá que ha cometido presiona el botón se empieza a encender led y va a estar cinco segundos hasta que se apague si enciéndole de nuevo y lo tocó otra vez se apaga de un solo sino que tenemos ahorita un sistema que puede empezar a encender el led y se va a apagar en un momento que operación o con un tiempo de expiración verdad esto es un poquito más complejo y va a ser un poquito más difícil de poder analizar soy Chepe Carlos de ALSLB y nos vemos en el próximo vídeo adiós